Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar ya con toda la información de El Clima, en donde les comento que los próximos tres días sobre el puerto de Mazatlán estará predominando un cielo parcialmente espejado, misma condición de cielo que se estará prolongando también sobre la capital sinaloense. Al norte de Sinaloa, específicamente en Los Mochis amaneceremos con temperaturas de 26 y 27 grados centígrados, pero ya en el transcurso de la tarde sobre Ciudad Obregón, Sonora, las máximas estarán variando entre los 39 y los 42 grados centígrados, mientras que en Hermosillo se prevé que las condiciones de cielo estén variando de mayormente espejadas a parcialmente nubladas. Además, les comento que dos canales de baja presión continúan afectando gran parte del territorio nacional, ya que mantienen nublados y lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, las cuales se están acentuando un poco más hacia el noroeste, norte, noreste y occidente del país. Este mismo pronóstico está afectando algunos sectores de la mesa central, debido al aporte de aire húmedo proveniente de ambos océanos. Además, la onda tropical número 15 ya de esta temporada se está prolongando desde la sonda de Campeche hasta el estado de Chiapas, y esto estará afectando principalmente el sureste y la península de Yucatán, con lluvias de moderada a muy fuerte intensidad. Sobre las aguas del Océano Pacífico, al sur suroeste de Manzanillo, Colima, persiste una baja presión, la cual hasta estos momentos presenta un 30% de potencial para evolucionar a ciclón tropical. Sin embargo, debido a su amplia lejanía, no está afectando ningún sector de la República Mexicana. Sobre las aguas del Océano Atlántico se localiza la depresión tropical número 2 de esta temporada. Sin embargo, este sistema se localiza a más de 4.150 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, y no está afectando ningún sector de la República Mexicana. En esta ocasión, en gran parte del estado de Sinaloa, las condiciones de cielo van cambiando de parcialmente nubladas a totalmente despejadas, mientras que en el estado de Sonora los valores de temperatura se están manteniendo entre los 36 y los 40 grados centígrados. Y por supuesto, no podría faltar un breve recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, donde Mexicali en esta ocasión se mantiene con un sol en todo su esplendor, al igual que La Paz. En el Centro México Distrito Federal reporta una temperatura amable de tan solo 22 grados centígrados, y al sur y sureste mexicano las condiciones de cielo van cambiando de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan una muy linda tarde.